Música 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 vivir con la vida esta noche para ser muy feliz con los viejos de Cuba hoy, hoy, hoy coca cumbia coca cumbia hoy de bocachito para Jessica y presenta y presenta y aguando Y tú, esa noche fue a todo y tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Para todos los únicos, Dios, vida roja Y tú, Dios, siempre ser feliz Y ser para ti, no ser para ti Esa noche es que me cescérdense Eres mi amor Único de estrés, amor Podrá presente Sé que es el corazón Escucha todo lo que te digo Yo quiero que tú Báindale, pues te Hay viento, pues me van a dar lo que yo quiero Oigo las gemelas del sabor Y yo paso de los ojos Te siento todo de todo Esta noche para mí Mi enamorada no tengo la voz Presente, presente, presente Gran familia Soy hermosa Mira mi amor Esta noche para el blanco Soy feliz Esta noche para mi niño Mujer por la moza Con la camada Yo quiero vivir Más poderoso Y se voy por la movilidad Soy hermosa Gracias a los hijos del barrio Puebla Desde Guerrero Con el no poder Esta noche el cabezas el melón Con el cordial 13 Esta noche de por vida Se va Con la gente de Piaxla Bueno, pues amigos Hasta ahí nada más Muchas gracias A los amigos Les saluda Mujer por la moza